Y nadie se equivoque cuando se trate de mi Yo soy de Puerto Rico, soy latina y muy feliz Mis entrañas llevo a esta tierra sin igual Yo soy con orgullo bolinqueña hasta el final El norinque chingecito como me voy a olvidar Me siento más morigua que el bismito San Juan El norinque chingecito como me voy a olvidar De mi isla tan querida donde yo aprendí a cantar Quiero que se sepa que mi alma vive aquí Junto con las palmeras por los campos y el coquí Y nadie nunca dude de mi nacionalidad Yo soy puertorriqueña como pollo, soy latina y el mar El norinque chingecito como me voy a olvidar Yo me siento más morigua que el bismito San Juan El norinque chingecito como me voy a olvidar De mi isla tan querida donde yo aprendí a cantar Qué bonito es mi país, no hay otro igual Un país otro final Yo me siento con orgullo de ser Bolinqueña hasta el final El norinque chingecito como me voy a olvidar Si me siento más morigua que el bismito San Juan El norinque chingecito como me voy a olvidar De esta tierra tan querida donde yo aprendí a cantar El norinque chingecito como me voy a olvidar Si me siento más morigua que el bismito San Juan El norinque chingecito como me voy a olvidar De mi isla tan querida donde yo aprendí a cantar El norinque chingecito como me voy a olvidar El norinque chingecito como me voy a olvidar El norinque chingecito como me voy a olvidar Si me siento más morigua que el bismito San Juan El norinque chingecito como me voy a olvidar De esta tierra tan querida donde yo aprendí a cantar El norinque chingecito como me voy a olvidar El norinque chingecito como me voy a olvidar